Capítulo 5 El justo y el que justifica Nosotros hemos visto al impío justificado y hemos considerado la grandiosa verdad que solamente Dios puede justificar a alguien. Ahora damos un paso adelante y hacemos la pregunta, ¿Cómo puede un Dios justo justificar a los hombres culpables? Entonces, en Romanos 3.21 al 26 nos encontramos con una respuesta completa. Leremos 6 versículos de este capítulo para captar el sentido del pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Permítanme aquí que comparta con ustedes un poco de mi experiencia personal. Cuando me encontraba bajo la mano del Espíritu Santo, bajo convicción de pecado, tuve un sentido agudo y claro de la justicia de Dios. El pecado, independiente de lo que pudiera ser para otras personas, se convirtió para mí en una carga intolerable. No se trataba tanto de que temiera al infierno, sino más bien que temía al pecado. Yo me reconocía tan horriblemente culpable, que recuerdo que sentía que si Dios no me castigaba por el pecado, tenía que hacerlo. Sentía que el juez de toda tierra debería condenar un pecado como el mío. Yo estaba sentado en el banquillo de los acosados, y yo mismo me condenaba a perecer, pues confesaba que si yo hubiese sido Dios, yo no habría podido ser otra cosa que enviar a una criatura tan culpable como lo era yo. Hasta el más bajo infierno. Todo el tiempo tenía en mi mente una profunda preocupación por la honra del nombre de Dios y la integridad de su gobierno moral. Sentía que no satisfacía mi conciencia, que yo pudiera ser perdonado injustamente. El pecado que yo había cometido debería ser castigado. Pero entonces estaba la pregunta de cómo Dios podía ser justo y sin embargo justificarme a mí, que había sido tan culpable. Le preguntaba a mi corazón, ¿cómo puede ser Él el justo y el que justifica? Yo estaba preocupado y abrumado por esta pregunta. Tampoco podía haber alguna respuesta a la misma. Ciertamente no había podido inventar nunca una respuesta que hubiese sido satisfactoria a mi conciencia. Para mi mente, la doctrina de la expiación es una de las pruebas más seguras de la inspiración divina de la Santa Escritura. ¿Quién habría pensado o podría haber pensado que el gobernante justo moriera por el rebelde injusto? Esta no es una ninguna enseñanza de la mitología humana ni un sueño de la imaginación poética. Este método de expiación es conocido únicamente entre los hombres debido a que es un hecho. La ficción no podría haberlo inventado. Dios mismo lo ordenó. Desde mi infancia sabía y había escuchado el plan de salvación por el sacrificio de Jesús. No había nada más cerca de Él en lo más íntimo de mi alma que si hubiera nacido y crecido como un salvaje. La luz estaba allí, pero yo estaba ciego. Era absolutamente necesario que el propio Señor me aclarara el asunto. Me llegó como una nueva revelación tan fresca como si no hubiese leído nunca en la Escritura que Jesús fue declarado ser la propiciación por los pecados para que Dios fuera justo. Yo creo que tiene que venir como una revelación a cada hijo de Dios nacido de nuevo para que pueda verlo. Me refiero a esta gloriosa doctrina de la sustitución hecha por el Señor Jesús. Yo llegué a entender que la salvación era posible por medio del sacrificio vicario y que se había hecho una provisión en la primera constitución y arreglo de las cosas para tal consustitución. Fui conducido a ver que aquel que es el Hijo de Dios co-igual y co-eterno con el Padre había sido hecho desde tiempos antiguos la cabeza del pacto de un pueblo escogido para que, en esa capacidad, sufriera por ellos y nos salvara. En vista de que nuestra caída al principio no fue personal, pues nosotros caímos en nuestro representante federal. El primer Adán se volvió posible que fuéramos recuperados por un segundo representante, por aquel que había asumido ser la cabeza del pacto de su pueblo, a fin de ser el segundo Adán de ellos. Y vi que antes de pecar, de hecho, yo había caído por el pecado de mi primer padre. Y me alegré, porque por ello se volvió posible desde el punto de vista de la ley que fuera vivificado por esa segunda cabeza y representante. La caída por culpa de Adán dejó una posibilidad de escape. Otro Adán puede restaurar la ruina desatada por el primero. Cuando yo estaba ansioso acerca de la posibilidad de que un Dios justo me perdonara, entendí y vi por fe que quien es el Hijo de Dios se hizo hombre. Así es, el Hijo de Dios se hizo hombre, y en su propia y bendita persona llevó mi pecado en su propio cuerpo, en el madero. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Querido amigo, ¿has visto alguna vez eso? Pues si quiere imaginarlo. ¿Has entendido alguna vez como Dios puede ser completamente justo, puesto que no remite el castigo ni embota el filo de la espada, pero puede ser infinitamente misericordioso y justificar al impío que se vuelve a él? En razón de que el Hijo de Dios, supremamente glorioso en su persona inigualable, asumió vindicar la ley soportando la sentencia que me correspondía. Dios puede pasar por alto mi pecado. La ley de Dios fue más vindicada por la muerte de Cristo de lo que habría sido si todos los transgresores hubieran sido enviados al infierno. Que el Hijo de Dios sufriera por el pecado era un arreglo más glorioso establecido por el gobierno de Dios que el hecho de que toda la raza sufriera. Imagínense nada más. Jesús ha soportado la pena de muerte en lugar nuestro. Contempla el prodigio. Allí cuelga sobre la cruz. Es la más grandiosa visión que podrías ver jamás. Hijo de Dios e Hijo de Hombre, allí está colgado, soportando dolores inenarrables. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Oh, la gloriosa y la gloria de esa contemplación. El inocente castigado. El santo condenado. El siempre bendito hecho una maldición. El infinitamente glorioso condenado a una muerte vergonzosa. ¡Muerte de cruz! Entre más contemplo los sufrimientos del Hijo de Dios, más seguro estoy de que han de saldar mi caso. ¿Por qué sufrió sino para librarnos del castigo? Si Él nos libró del castigo por su muerte, entonces el castigo ha sido eliminado. Y quienes creen en Él no han de temer el castigo. ¡Jamás! Tiene que ser así, ya que puesto que se hace la expiación, Dios perdona sin conmover las bases de su trono, ni transgredir en lo más mínimo el libro de los estatutos. La conciencia recibe una respuesta completa a su tremenda pregunta. La ira de Dios en contra de la iniquidad, cualquiera que ésta sea, ha de ser terrible más allá de toda concepción. Bien, dijo Moisés, ¿Quién conoce el poder de tu ira? Sin embargo, cuando oímos clamar al Señor de Gloria, ¿Por qué me has desamparado? Y le vimos entregar el Espíritu, Sentimos que la justicia de Dios ha recibido abundante vindicación por una obediencia tan perfecta y una muerte tan terrible ejecutada y sufrida por una persona tan divina. Si Dios mismo se inclina delante de su propia ley, ¿Qué más podría hacerse? Hay mucho más en la expiación por vía de mérito, de lo que hay en todo el pecado humano por vía de mérito. El gran golfo del sacrificio amoroso, personal y voluntario de Jesús puede tragar las montañas de nuestros pecados, todas ellas. A causa del bien infinito de este especial representante, el Señor puede mirar con favor a otros hombres, por indignos que sean y por sí mismos. Fue un milagro de que el Señor Jesucristo estuviera en nuestro lugar y soportara para que no tuviéramos que soportar jamás la justa ira de su Padre. Pero Él lo hizo, consumado es. Dios perdona al trasgresor, perdona al pecador, porque no perdonó a su Hijo. Dios puede pasar por alto tus transgresiones, porque puso esas transgresiones sobre su unigénito Hijo, que hace casi dos mil años. Si crees en Jesús, ese es el punto. Entonces tus pecados son cargados y llevados lejos por aquel que fue el macho cabrío espirapriatorio revelado en Asael por su pueblo. ¿Qué es creer en Él? No se trata de decir simplemente, Él es Dios y Salvador, sino se trata de confiar en Él plena y enteramente y tomarle como toda tu salvación a partir de este preciso momento y para siempre. Tu Señor, tu amo, tu todo. Si tú quieres tener a Jesús, y ya te tiene a ti. Si crees en Él, yo te digo que no puedes ir al infierno, pues eso haría que el sacrificio de Cristo no tuviera efecto. No puede ser que un sacrificio sea aceptado y sin embargo, que el alma de aquel por quien se presentó en ese sacrificio, muera. Si el alma creyente es condenada, entonces, ¿cuál es el propósito de un sacrificio? Si Jesús murió en lugar mío, ¿por qué habría de morir yo también? Cada creyente puede reclamar que el sacrificio fue efectivamente realizado a favor suyo, por fe. Él ha puesto sus manos sobre el sacrificio y se ha apropiado de él, por tanto, puede tener la certeza de que nunca perecerá. El Señor no recibiría esta ofrenda a favor nuestro para luego condenarnos a morir. Dios no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de su propio Hijo para luego herirnos de muerte. Eso sería imposible. Que te sea otorgada gracia de inmediato para que mires a Jesús y para que comiences por el principio, para que comiences en Jesús, que es el manantial de la misericordia, para el hombre culpable. Él justifica el impío. Dios es el que justifica. Por lo tanto, y solamente por esa razón, puede hacerse y lo hace por medio del sacrificio expiatorio de su divino Hijo. Puede hacerse justamente. Puede ser realizado tan justamente que nadie lo cuestionaría jamás. Puede ser hecho tan integralmente que en el último día tremendo, cuando el cielo y la tierra pasen, no habría nadie que niegue la validez de la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, pobre alma, ¿quieres entrar en este bote salvavidas tal como eres? Aquí hay salvación del naufragio. Acepta la segura liberación. No tengo nada conmigo, dices tú. No se te pide que traigas algo contigo. Los hombres que escapan para salvar sus vidas están dispuestos a dejar incluso sus vestidos. Dios, salta al bote, tal como eres. Te diré esto acerca de mí para animarte. Mi única esperanza del cielo se basa en la plena expiación hecha en la cruz del Calvario por los envíos. Yo me apoyo en ella firmemente. No tengo ni sombra de una esperanza en ninguna otra parte. Tú estás en la misma condición en que yo estoy, pues ninguno de los dos tenemos nada propio que sea digno de ser considerado como una base de confianza. Juntos, juntemos nuestras manos y quedémonos junto al pie de la cruz y confiemos nuestras almas de una vez por todas a aquel que derrame su sangre por los culpables. Nosotros seremos salvados por el único y el mismo Salvador. Si tú pereces confiando en Él, yo he de perecer también. ¿Qué más podría hacer para demostrar mi propia confianza en el Evangelio que expongo ante ti? Capítulo 6 Sobre la liberación de pecado En este lugar quisiera expresar una sencilla palabra o dos para quienes entienden el método de justificación por fe que es en Cristo Jesús, pero cuyo problema es que no pueden dejar de pecar. Nunca podremos ser felices ni tener sosiego, ni ser sanos espiritualmente mientras no lleguemos a ser santos. Debemos ser liberados del pecado, pero ¿cómo ha de ser obrado un rescate? Esta es la pregunta de la vida o muerte para muchos. La vieja naturaleza es muy fuerte y a pesar de que han tratado de reprimirla y tomarla, no acepta ser sometido y aunque están ansiosos de ser mejores, descubren que solo están volviéndose peores que antes. El corazón es tan duro, la voluntad es tan obstinada, las pasiones son tan furiosas, los pensamientos son tan volátiles, la imaginación incluso es tan ingobernable y los deseos son tan indómitos que el hombre siente una madriguera de bestias salvajes en su interior que lo devorarán antes de ser gobernadas por él. Podríamos decir de nuestra naturaleza caída lo que dijo el Señor en relación al Leviatán. ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas? Un hombre podría esperar de igual manera sostener el viento de norte en el hueco de su mano que controlar mediante su propia fuerza aquellos poderes borrascosos que moran dentro de su naturaleza caída. Esta es una mayor hazaña que cualquiera de los fabulosos trabajos de Hércules para estos imprecisos años. yo podría creer que Jesús perdona el pecado dice alguien pero entonces mi problema es que peco de nuevo y que siento terribles tendencias al mal dentro de mí con la misma certeza que una piedra si es arrojada al aire pronto cae otra vez a la tierra lo mismo sucede conmigo pues aunque soy enviado al cielo por la predicación denodada regreso de nuevo a mi insensible estado me quedo fácilmente embelezado con los terribles ojos del pecado y permanezco como bajo un hechizo de tal manera que no puedo escapar de mi propia insensatez la salvación sería un asunto tristemente incumplito si no tratase con esta parte de nuestro caro estado caído necesitamos ser purificados al igual que perdonados la justificación sin la santificación no sería salvación en absoluto llamaría limpio al leproso y lo dejaría para que muriera de su enfermedad perdonaría la rebelión y permitiría que el rebelde permaneciera siendo un enemigo para con su rey quitaría las consecuencias pero no advertiría la causa y esto dejaría ante nosotros una tarea interminable y desesperanzada detendría el torrente por un tiempo pero dejaría una fuente de contaminación que tarde o temprano interrumpiría con mayor poder recuerda que el señor jesús vino para quitar el pecado de tres maneras el vino para quitar el castigo del pecado el poder del pecado y por fin la presencia del pecado puedes alcanzar enseguida la segunda parte el poder del pecado puede ser quebrantado inmediatamente y así estarás en el camino hacia la tercera parte es decir la eliminación de la presencia del pecado sabemos que él apareció para quitar nuestros pecados el ángel dijo de nuestro señor llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados nuestro señor jesús vino para destruir en nosotros las obras del demonio lo que fue dicho en el nacimiento de nuestro señor fue declarado también en su muerte pues cuando el soldado le abrió su costado al instante salió sangre y agua para expresar la doble curación por la cual somos liberados de la culpa y de la contaminación del pecado no obstante si está estorbado por el poder del pecado y por las tendencias de tu naturaleza como quizás podría ser el caso aquí hay una promesa para ti ten fe en ella pues figura en ese pacto de gracia que es ordenado en todas las cosas y será guardado Dios que no puede mentir ha hecho en Ezequiel 36 verso 26 os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne puedes ver que todo es yo haré y yo haré y yo haré y yo quitaré este es el estilo real del rey de reyes que es capaz de cumplir toda su voluntad así es es capaz de cumplir toda su voluntad ninguna de sus palabras caerá a tierra jamás el señor el señor sabe muy bien que tú no puedes cambiar tu propio corazón y que no puedes limpiar tu propia naturaleza pero también sabe que él puede realizar ambas cosas él puede hacer que el etíope mude su piel y el leopardo sus manchas oye esto y asombrate él puede crearte una segunda vez él puede hacer que nazcas de nuevo este es un milagro de gracia pero el espíritu santo lo realizará será y sería algo sumamente prodigioso si uno pudiese estar al pie de las cataratas del niágara y pudiera decir una palabra que hiciera que el río niágara comenzara a correr en dirección contraria y remontara ese gran precipicio en el que ahora se desploma con estupenda fuerza bien nada sino el poder de dios podría lograr ese prodigio pero eso no sería más que un paralelismo adecuado para lo que tendría lugar si el curso de tu naturaleza fuera invertido por completo todas las cosas son posibles para dios él puede cambiar radicalmente la dirección de tus deseos y de la corriente de tu vida en lugar de despeñarte apartándote de dios él puede hacer que tu ser entero tienda hacia arriba hacia dios esto esto es de hecho lo que el señor ha prometido hacer para todos aquellos que están en el pacto y sabemos que las escrituras que la escritura que todos los creyentes están en el pacto permítanme leerles estas palabras de nuevo os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y de y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne cuán asombrosa es esta promesa y es sí y amén en cristo jesús por medio de nosotros para la gloria de dios hemos de decirla aceptarla como verdadera y apropiarnosla entonces será cumplida en nosotros y tendremos que cantar en días y años por venir acerca de ese cambio maravilloso que la soberana gracia de dios ha obrado de nosotros es muy digno de consideración que cuando el señor quita el corazón de piedra el acto es cumplido y cuando es realizado una vez ningún poder conocido podría quitar jamás ese nuevo corazón que el da y ese espíritu recto que pone dentro de nosotros irrevocable son los dones y el llamamiento de dios esto es sin arrepentimiento de su parte si el ha otorgado algo alguna vez no lo quita si el te renueva se ha renovado si las reformas y las limpiezas del hombre pronto llegarán a un fin pues el perro vuelve a su vomito pero cuando dios pone un nuevo corazón en nosotros el nuevo corazón queda allí para siempre y nunca se endurecerá ni se convertirá de nuevo en corazón de piedra quien lo hizo de carne lo mantendrá así hemos de regocijarnos y alegrarnos para siempre en lo que dios crea en el reino de su gracia para explicar este asunto de manera muy sencilla has oído alguna vez acerca de la ilustración del señor Rowland Hill sobre la gata y la puerca te la contaré a mi manera para ilustrar las expresivas palabras de nuestro salvador os es necesario nacer de nuevo ves aquella gata que asada asada criatura es cuan diestramente se lava con su lengua y sus arpas es un espectáculo muy agradable por otra parte viste a una puerca hacer eso alguna vez no nunca la viste va en contra de su naturaleza prefiere revolcarse en el sieno anda y enseña a una puerca a lavarse y verás cuan poco éxito tendrás sería una gran mejora sanitaria si los cerdos fueran limpios enseñales a lavarse y a limpiarse como la gata lo está haciendo inútil tarea puedes lavar a esa puerca por la fuerza pero se apresura al sieno y tan pronto como como está tan sucia como siempre la única manera en la que puedes conseguir que una puerca se lave a sí misma es transformándola en una gata entonces si se lavaría y estaría limpia pero no antes supongamos que esa transformación fuera posible y se lograra entonces lo que era difícil o imposible se torna sumamente fácil la puerca estaría presentable para tu sala de recibo y para la alfombra que está junto a la chimenea ahora que te he puesto esta ilustración lo mismo sucede con un impío no puedes enseñarle a hacer lo que el hombre regenerado hace de buena gana podrías enseñarle y darle un buen ejemplo pero él no puede aprender el arte de la santidad si no tiene una mente para ello su naturaleza le guía en otra dirección en un sentido opuestamente contrario cuando el señor hace de él un hombre nuevo entonces todas las cosas muestran un aspecto diferente este cambio es tan grande que una vez oí que un convertido decía o todo el mundo ha cambiado o yo he cambiado la naturaleza nueva influye en pos del bien tan naturalmente como la vieja naturaleza se extraviaba en pos del mal que bendiciones recibir una naturaleza así solo el espíritu santo puede otorgarla consideraste alguna vez que cosa tan maravillosa es que el señor otorgue un corazón nuevo y un espíritu recto a un hombre tal vez has visto a una langosta que luchó contra otra langosta y habiendo perdido una de sus tenazas le creció una nueva esto es algo extraordinario pero es un hecho mucho más asombroso que un hombre recibe un nuevo corazón esto es verdad esto es un milagro que está más allá de los poderes de la naturaleza bien ahí está un árbol si cortas una de sus ramas otra le puede crecer en su lugar pero puedes cambiar al árbol puedes endulzar la savia amarga puedes hacer que el espino produzca higos puedes injertarle algo mejor y esa analogía de la obra de gracia que nos proporciona la naturaleza pero cambiar absolutamente la savia vital del árbol sería en verdad un prodigio dios obra en todos los que creen en jesús un prodigio y un misterio de poder semejantes si te rindes a su operación divina el señor alterará tu naturaleza el someterá a la vieja naturaleza y soplará dentro de ti una nueva vida en ti pon tu confianza en el señor jesucristo y quitará de tu carne el corazón de piedra y te dará un corazón de carne donde todo era duro todo será blando donde todo era maligno todo será virtuoso donde todo tendía hacia abajo todo se alzará con impetuosa fuerza el león de la ira dará lugar al cordero de la mansedumbre el cuervo de la inmundicia volará delante de la paloma de la pureza la vil serpiente del engaño será hoyada será pisoteada bajo el calcañar de la verdad o el talón de la verdad he visto con mis propios ojos cambios tan maravillosos de carácter espiritual y moral que no pierdo las esperanzas por nadie yo podría si fuese conveniente señalar a quienes una vez fueron mujeres impúdicas que son ahora puras como la nieve apretada y a hombres blasfemos que ahora deleitan a quienes les rodean por su intensa devoción los ladrones son vueltos honestos los borrachos sobrios los mentirosos veraces los burladores celosos siempre que la gracia de Dios ha llegado un hombre lo ha educado para negar la impiedad y las concupiscencias o los deseos propios mundanos y para vivir sobriamente rectamente y piadosamente en este mundo perverso y querido lector lo mismo lo mismo hará por ti yo no puedo hacer este cambio dice alguien quien dijo que tú podrías la escritura que hemos citado habla de que el hombre no de que el hombre hará sino de lo que Dios hará esa es la promesa de Dios y sólo a él corresponde cumplir sus propios compromisos confía en que él cumplirá su palabra en ti y así será pero ¿cómo se llevará a cabo? eso no es asunto tuyo ¿acaso el señor habría de explicarte sus métodos antes de que le creas? la obra del señor en este asunto es un gran ministerio el espíritu santo lo lleva a cabo quien hizo la promesa tiene la responsabilidad de guardar la promesa y él está a la altura de las circunstancias Dios que prometió este cambio maravilloso seguramente lo implementará en todos los que reciben a Jesús pues a todos ellos les da postestad de ser hechos hijos de Dios oh que creyeras en esto oh que le hicieras al benigno señor la justicia de creer que él puede hacer esto y que lo haga por ti aunque seas aunque sea un gran milagro oh que creyeras que Dios no puede mentir oh que confiaras en que él puede tener un nuevo corazón y un espíritu recto él puede dártelos que el señor te dé fe en su promesa fe fe en su hijo fe en el espíritu santo y fe en él en él mismo a él sea toda la alabanza la honra la gloria por siempre y para siempre por todos los siglos amén